casi todos lo tiran a la basura pero vale oro pruébalo y verás que nunca jamás dejará de usarlo todos sabemos que el café es una de las bebidas favoritas de millones de personas en todo el mundo por esta razón lo primero que hacemos por la mañana aún medios dormidos es tomar una deliciosa taza de café cada día después de preparar el café de la mañana se tiran al zafacón decenas de libras de residuos de café esto es así porque muchas personas desconocen que los desperdicios de este despertador mañanero se pueden utilizar para un montón de propósitos en documentales universales sin límites hicimos una lista de 13 usos increíbles que puede dar a las borras de café y queremos compartirla contigo ahora mismo además te diremos cómo las borras de café te ayudarán a predecir el futuro y aseguro que nunca tirarás las borras de café después de ver este vídeo dale me gusta si quiere conocer todos los usos alternativos que puedes darle a las borras de café pero antes de pasar a ver esta lista suscríbete a tu canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo pues bien empecemos mientras estábamos grabando este vídeo los grillos daban un concierto en mi estudio de grabación por su parte los mosquitos querían arruinar el momento advirtiendo con su zumbido que estaban en busca de comida caliente afortunadamente las borras de café salvaron el día 13 combate los mosquitos de acuerdo con una investigación realizada por la bióloga alessandra laranja del instituto de biociencias de la unes se descubrió que las borras de café producen un efecto que bloquea el desarrollo de los mosquitos gracias al café podemos combatir el dengue se puede combatir a los mosquitos colocando borras de café en las macetas dentro de las hojas y en todo recipiente sospechoso se deben recoger los desperdicios del café colado y regarlo por todos los lugares donde se crían las larvas arrojarlo también sobre el suelo del patio y el jardín 12 protege tus plantas el café puede oler como el cielo para ti pero de seguro que no para tus mascotas puedes utilizarlo para proteger tus plantas de ser mordida por tu gato sólo tira las borras de café en las macetas de tus plantas favoritas ahora tu amigo felino se mantendrá alejado 11 remedio anticelulitis muchas de las cremas anticelulitis contienen como principal ingrediente la cafeína resulta que la cafeína aplicada en la piel reactiva la circulación sanguínea reduciendo la formación de depósitos de grasa si estás buscando un buen remedio casero que te ayude a combatir la piel de naranja el café se convertirá en tu mejor aliado en vez de comprar esas cremas costosas puedes utilizar un poco de aceite de coco y granos de café que te proporcionan una alternativa mucho más barata y eficaz 10 quitar malos olores de las manos existen cosas que huelen deliciosas cuando se cocina pero no son tan agradables horas más tarde cuando permanecen en las manos después de picar ajo y cebollas o cortar pescado el café hace maravillas quitando esos desagradables olores en las manos para deshacerte de ellos simplemente coge un puñado de café usado y frótalo por las manos y luego enjuaga con agua tibia y jabón 9 para repeler las pulgas el olor del café mantiene a raya a los insectos y también a las pulgas puedes frotar la piel de tu mascota con borra de café húmeda después de haberlo bañado deja actuar unos minutos y luego enjuaga con agua así evitarás el uso de químicos y combatirás al mismo tiempo algunos olores de tu fiel amigo 8 ablandar las carnes el café usado y también el nuevo son ideales para tiernizar las carnes antes de cocinar por la carne cruda en una bolsa y agrega café molido y deja marinar por dos a tres horas esto hará la carne más tierna por sus ácidos naturales y al mismo tiempo le dará un suave sabor ahumado que te sorprenderá 7 para las hormigas el olor del café es tan fuerte que el rastro de las hormigas se emborrona y éstas no pueden encontrar el camino de vuelta a tu jardín para sembrar el caos simplemente espolvorea el café usado ya seco por las zonas donde transitan las hormigas esto ya es suficiente para que éstas se aleje 6 desodorante para zapatos los calzados de los adolescentes suelen impregnar los armarios y hasta los cuartos con un olor apestoso pero puedes combatirlo si deja secar las borras usadas y luego las metes en pequeñas bolsitas de tela dentro del calzado no más pies malolientes 5 desodoriza la nevera y tu cubo de basura a nadie le gusta el olor a basura esa comida acumulada durante un par de días alimentos que dejan olor fuerte como pescado o recetas muy condimentadas y el hecho de abrir nuestra nevera se convierten en algo desagradable para el olfato deshazte del mal olor con este simple truco así como el café puede quitar el mal olor de nuestras manos también puede hacerlo con el mal olor de la heladera coloca las sobras del café en un vasito sin tapar y déjalo adentro de la heladera y en el bote de basura también el café absorberá los olores fuertes y problemas solucionados 4 para lustrar los muebles el café es muy bueno a la hora de otorgar brillo a los muebles de madera barnizada en vez de tirar los pozos del café los dejas enfriar y con un trapo lo pasa por tu mueble favorito y además de tener un mueble brillante tendrás un mueble que huele a café 3 para la belleza de tu cabello el café puede añadirle no sólo brillo sino también color a tu pelo cuela una o dos tazas de café fuerte y ponlo a enfriar te lavas el pelo y luego te echa el café en la melena y te lo dejas por 20 minutos después lo enjuagas y te pones el acondicionador como de costumbre lo puedes hacer una vez a la semana 2 en los desagües para evitar ese desagradable olor que a veces sale de los desagües pon agua a hervir luego vierte media taza de residuos de café en el desagüe y a continuación el agua hirviendo los efectos durarán una semana aproximadamente 1 para adivinar el futuro no esperaba esto verdad la cafeomancia o lectura de la borra del café es una tradición de medio oriente para conocer el futuro el café se prepara en un recipiente de cobre con un molido fino azúcar y agua fría una vez terminado de beber el pocillo se da vuelta sobre un plato y si tiene el don podrás interpretar las figuras que se van formando dime en los comentarios de dónde nos visitas y si tienes alguna otra recomendación para la utilización de la borra de café en la casa nos encantaría conocer tu respuesta te ha gustado este vídeo no espere más y aprieta el botón de me gusta para que podamos hacer más vídeo para ti compártelo a tus amigos y déjalo conocer los beneficios de la borra de café no te olvides suscribirte a tu canal documentales universales sin límites muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo